Hola que tal mis queridos amigos pues nos trajeron estos tenis de la marca Under Armour que mira la verdad están chulos todavía pero vean como les dio ahí el cacarizo vean como se destruyeron todos y vean que bonito los vamos a hacer del rompecabezas que son totalmente estos tenis los vamos a hacer única y exclusivamente de piel de piel genuina, de piel auténtica, de piel hulala chulada la verdad que luego no se si me da tristeza, me da coraje, me da impotencia me da todo al ver estos tenis como son tan caros y de unas marcas super reconocidas internacionalmente como pueden poner este tipo de materiales ya no son de piel, son de tela, son de textiles que vean a través del tiempo aunque los tengas guardado como se van desbaratando, como se van descarapelando que ya donde los pones te dejan ahí todo el polvaderón de que como se están destruyendo entonces si vienes aquí a reparadora de calzado el cometa le vamos a dar esa super mega solución vean como vamos a hacerle todas las piecitas esas eran como disque de gamusa que eran de tela más que de otra cosa que ya no servían para nada estos tenis realmente en otra parte del mundo o simplemente de aquí de México ya los hubieran echado a la basura porque ya se veían bien feos, bien viejos, ya inservibles y de la suela están buenísimos son unos tenis de la marca Under Armour y a ver, altos directivos de la Under Armour si nos estás viendo, si nos estás poniendo atención a este video por favor hagan los tenis nuevamente de piel para su propio beneficio de ustedes y de sus clientes porque no puede ser que les vendan unos tenis tan caros con materiales sintéticos y pues la verdad, aunque luego dicen no, pues es que matan a los animales es que ok, si los matan pero estos son como de vaca, ¿no? o de toro, ¿no? pero esos animales los matan pues para el consumo humano el consumo humano de las personas entonces bueno, pues eso es un círculo, ¿no? matas al animal, te comes la carne y la piel, pues la haces para los tenis o para el calzado entonces vuelvan a hacer por favor tenis o calzado en general auténticamente de piel porque tu cliente va a quedar muchísimo más contento le van a durar un buen de tiempo más los tenis y te aseguro que aún así te volvería a comprar las veces que él quiera y sea necesario porque saben que sus tenis si fueran de piel los hacen pues van a ser de bastante calidad pues vean ahí el Maybee como se está dando a la tarea de ir haciendo este super mega rompecabezas que la verdad fue un cotorreo la verdad que bueno o sea, nos llevó casi todo un día en hacer este este pues conjunto de piezas que hay que sacar las piezas con cuidado para que sacarle exactamente el mismo molde porque si no pues es un cotorreo y nada más no se puede lograr no se puede llegar a llevar a cabo quieres ver como quedaron estos tenis quédate hasta el final de este video para que veas la magia como fue realizada la verdad que estos trabajos no cualquiera te lo hace si tú eres reparador de calzado a poco no te dicen no, pues la verdad si se la rifaron o si no te gustó el trabajo también estos videos son y los ponemos y los subimos para que tú los cheques si te gustó déjanos un comentario si no te gustó también déjanos en los comentarios y aún no sabes que te falta hacerle de esta manera de esta otra manera y órale bienvenidos todos los comentarios aquí estamos y créanme que los leemos todos vean es importantísimo para poder hacer esta buena chamba tener hormas si no tienes hormas no te van a quedar de la misma manera tu amigo reparador de calzado invierte normas para que tu negocio sea más próspero y pues bueno puedas hacer mucho más trabajos como los hacemos aquí en el cometa en las manos del maestro Víctor vean ahí como que de tiempo se ha llevado y eso lo tenemos ya resumido en cámara ultra rápida todo el tiempo que se ha llevado aquí el May Vic para hacer estos estos tenis para hacer el mega super rompecabezas pero pues la verdad que le van a quedar uh la la chulada ahí lo vas a ver poco a poco entonces vean como la tela está en excelente estado y todo lo que demás lo demás que era de pura tela pues ya ni servía para nada y pues la verdad aquí le vamos a dar otra buena vida a estos bonitos tenis Under Armour es importantísimo ponerle su celaste de casquillo ahí miran es lo que está haciendo el May Vic esto por lo general el May Vic le gusta dejarlo de un día para el otro para que el celaste se seque perfectamente y tenga un mayor cuerpo una mayor este firmeza en la punta y la verdad es que se vean más bonitos más chulada y pues bueno ya estamos llegando casi al final aunque ahorita le vamos a poner echar un poquito más de velocidad para que vean qué bonitos quedaron estos tenis y si nos están viendo los amigos de Under Armour vean pónganlo ahí en sus en sus no sé en su página o no sé donde corresponda para que vean que la verdad que tus tenis que están padrísimos el modelo está genial pero si los hicieran de piel todavía quedarían muchísimo mejor aquí el May Vic a ver mi May Vic échale cámara ultra rápida que estos ya los tenemos que ir enseñando los tenemos que ir mostrando y este cliente la verdad que nos los dejó un buen rato casi demoramos como mes y medio para entregárselos pero vean que se fue haciendo poco a poco y uh la la chulada quedaron mucho mejor que nuevos debido a que son auténticamente de piel sus hormas conformadoras y listos para el próximo maratón de la Ciudad de México y que quedarán resistentísimos y mira nada más uh la la de veras que me encantaron y acuérdate que aquí se hacen trabajos no milagros si ganas en redes comenten compartan adiós de la Ciudad